¡Oh Dios mío! ¡Qué cosa tan maravillosa, gente! No puedo creer lo increíble que es esto. El primer paso de esta receta consiste en colocar dos cajas de crema de leche en la licuadora. Tengo también aquí una taza y media de leche en polvo. Tengo una cajita de leche condensada. Tengo un paquetito de coco rallado y también tengo 200 ml de leche para utilizar. Vamos a batir esta mezcla aquí durante un total de 3 minutos completos sin interrupción. En un tazón grande he estado vertiendo toda esta crema mía aquí. ¡Tapó con film plástico! ¡Ahora es muy importante, gente! Vamos a dejar en el congelador durante aproximadamente una hora, una hora y media. No es para congelar. Cuando empieces a hacer esos cristales, ¿sabes? Los de hielo es suficiente. Ella ya comienza a congelar los laterales. Vas a necesitar una batidora, ¿vale? Si no tienes mueble aquí, puede ser aquel. ¿Arreglado? También funcionará bien. Aquí golpearemos para crear volumen. ¿Qué está sucediendo aquí? Mi batidora comenzará a incorporar aire en esta masa y creará un volumen maravilloso. Vas a necesitar un molde, ¿sabes ese de plan? Oye, amigo, no es necesario engrasar. Sí, eso mismo. Después de salir, ella estará espectacular y lo hará muy bien. Toma la cuchara. Aquí tienes fresas picadas. Mira, ya las he dejado todas picadas. Así que las pongo así. ¿Está bien para ti? Otro envío grande aquí. Puedes utilizar la fruta que consideres mejor y la que más te guste. Claro, no me vas a poner, por ejemplo, una naranja que va a soltar el agua. Tampoco uva. Uva también puede. Uva no tiene ningún problema. Segunda capa aquí. Oh, de fresa. Voy a poner otro envío en este lugar justo encima de mi fresa. ¿Te diste cuenta de que ya se fue? Ve haciendo esta capa aquí hasta terminar todo, ¿vale? Puse aquí algunas fresas. Me dispongo a finalizar la colocación de mi deliciosa mezcla aquí. En este preciso instante, cubrimos rápidamente con papel plástico, o mejor aún, papel film transparente. No lo pondré para no retrasar. Vamos a ponerlo en el congelador durante toda la noche, o al menos durante 5 horas. En el congelador es suficiente, ¿vale? Ahora vas a quedarte boquiabierto con esta maravilla. Puse un poco en el agua solo para que se suelte de la forma. Platito por encima, lo agarró y lo volteó. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa tan maravillosa, gente! No puedo creer lo increíble que es esto. Voy a echar un poquito de leche en polvo por encima de él aquí. Mira cómo lo hago. En este lugar decoramos usando fresas. Aquí congelamos las fresas. ¿Está bien para ti? Pero poco a poco se va soltando. ¡Ay, ay, ay, señor! Solo para decorar bonito. Personal, no tienen idea del sabor que queda. Queda un espectáculo cremoso. El sabor ácido de la fresa es perfecto para todo tipo de platos y postres deliciosos. Haz esa belleza ahí. ¡Gracias!